Y en la pantalla se lee Rally Cordobés Y vayas, estamos en Córdoba Estamos en Carlos Paz con los hermanitos Armesto ¿Se presentan en sociedad? ¿Vamos con el mayor primero? Rodrigo Armesto, acá de Villa Carlos Paz Ex piloto de Rally Nunca se diga ex piloto ¿Por qué piloto? No Pronto, pronto volveremos Una lástima ahora que se corre justamente Carlos Paz Una carrera muy linda Toda de asfalto, algo distinto Algo rarísimo Y lástima no poder estar Pero acá estamos acompañando y ayudando ¿Acompañenlo a quién? Al hermanito menor Nicolás Armesto Actual piloto de la categoría RS5 del Rally Provincial Con muchas expectativas Para el viernes arrancar hoja de ruta Y sábado y domingo carrera acá en Carlos Paz de locales Así que, con todo ¿Cómo ves el tema de que sea en Carlos Paz Y que sea sobre asfalto? Mirá, mirá, date vuelta, date vuelta ¿Qué dice ahí? Ahí está, Mauricio Obrador, Nico Armesto Pilotos de acá, pilotos y navegantes De Carlos Paz Fotos con más facha no había, ¿no? Está bueno, está bueno Con derroche y facha la foto Estamos contentos de correr Rally 10 de la bandera Y de locales Así que más nos podemos pedir Con mucho entusiasmo y ganas de que llegue la carrera Tener recuerdos de días de la bandera anteriores Era un clásico Sí, un rally clásico de Carlos Paz Desde hace muchos años El cual aparte tuvimos la oportunidad de ganarlo Con Nico, yo en el año 2008 Y él en 2015 Muy linda carrera Una carrera tradicional Que tiene que quedarse Tiene que quedar en el calendario Tiene que quedar fija todos los años en el calendario No se pueden perder esas cosas Y el Cordobés es un campeonato que está fuerte fuerte Hoy está en su mejor momento Están largando 120, 130 autos Un parque enorme Un parque enorme En la categoría nuestra Que es la más competitiva Acerca de 35 Así que ahí estamos Dando batalla Bueno, ahora me vas a mostrar el auto Que es la vedette de la nota Pero quiero que me cuenten un poquito ¿Desde dónde los armesto? Con el tema de los fierros y de las tuercas Mira, bueno Los armesto Viene desde mi abuelo Que no tuve la oportunidad de conocerlo Porque paseció cuando nosotros No habíamos nacido todavía Empezó a organizar carreras con el Turco Ray Fue comisario deportivo Y han hecho cualquier cantidad de carreras En Carlos Paz Estaba en esa famosa trupe Exactamente Que organizaba todo Sí, con Mansur Con La Saga Con el Turco Ray Capovila Bueno, toda esa banda Que han hecho muchas cosas Por Carlos Paz Y por el automovilismo Y le debemos mucho De ahí, bueno Mi viejo ¿Qué fue la generación del bicho? El bicho El bicho siempre tuvo que haber corrido Y no Nunca pudo Nunca pudo Pero le gusta mucho Y él es el ¿Hubiera sido bueno el turco? El bicho, digo Sí Sí, sí El bicho y los tíos Armesto Los tres Los tres eran muy A los tres le gustaba Y los tres hubieran sido muy buenos José María Llegó a correr Me parece José María Sí José María Llegó a correr Al menos cuando fuese Que tuvo el turismo Mucho Sí, sí Corrió un rally mundial Inclusive Sí, exactamente Sí, sí Perdona Nico Que interrumpimos la pantalla Mira, hay un fulano Que hizo cinco goles Ah, un tal mes Está bien que hayamos incluido ¿Eh? Idea del capitán Beto y de Manasero Bueno Vamos al auto Mostrame Contame ¿Qué auto De qué se trata? Este auto Es un Ford Fiesta Kinetic 1.6 Categoría RC5 Categoría RC5 Como te decía Que es Una preparación moderada No es de los más preparados Este auto Por una cuestión de De reglamento Por supuesto Jaula antivuelco Suspensiones de competición Butacas Cintos Y después algunas preparaciones En algunos lugares Que permite el reglamento ¿No es cierto? ¿Vos estás haciendo El campeonato completo El cordobés? El campeonato completo Exactamente Esta es la tercera fecha Que vamos a correr Acá en Carlos Paz ¿A quién hay que Hacerle un gualicho? ¿A qué? No, no Son todos amigos Es una gran familia Sí, una gran familia Son todos Siempre se dice Es una gran familia No sé si será verdad Pero hay un par Que es tan duro Este año está El Claudio Menzi En la categoría Que es un muy buen piloto El Mariscal Menzi El Mariscal Menzi Que ganó Las dos primeras carreras Así que bueno En algún momento Vamos a ir por eso Bueno Y sobre asfalto ¿Cómo te ves, loco? Y vamos a esperar El viernes que arranque No, bien, bien Estuvimos haciendo pruebas Y la verdad Que nos sentimos cómodos Así que Con mucha expectativa Y gana que se largue No más Bueno Llegó el momento De agradecer A todos los que hacen posible esto Sí, sí Bueno, son muchos Me gustaría que vos hables A nivel de la ciudad El tema de la categoría El tema que esté La categoría esta Y la ciudad Ese ensamble Entre el rally cordobés Y la ciudad Y vos El respeto Lo que te han ayudado A estar en el auto Sí, bueno En lo que es El tema de actividades deportivas Yo como Decimos siempre Carlos Paz Tendría que tener Todos los fines de semana Como fue el evento De las motos Que hicieron de las Benelli Que fue un éxito total Fue un espectáculo Eso Ahora este rally También va a ser un éxito Que el loco Fernández Y el Ariel Tondo Ya tienen sorpresas para dar Yo todavía no puedo hablar Buenísimo Buenísimo Porque ese tipo de gente Lo que le hace mucha falta Esta ciudad Gente con ganas de trabajar Ahora atrás del rally También hay un montón De grupos de Ex piloto Y aficionados Colaborando Y tratando de que salga Todo de la mejor manera Así que bueno Carlos Paz Tiene que tener siempre Ese tipo de evento Y siempre los empresarios Dando la mano Y ayudando Como lo vienen haciendo Hasta ahora Bueno Evento que haya Va a estar presente En esta pantalla De Claudio Manacero Necesito ahora Que vos Agradezcas A los que hicieron posible El armado del auto Los que nos permiten correr En todo el año ¿No? Bien La Municipalidad de Villa Carlos Paz Acá los amigos Junior B Me suena Junior B La Panadería La Tasca De Mi Navegante Restaurante Pueblo Mío La Churrajita La Estación de Servicio Gulf Martínez Automotores No te voy a olvidar ninguno Piturerías Albertoni Grupo Fonte Y Armesto Inmobiliaria Que es el principal sostén Si no me nombrabas Armesto Inmobiliaria Se complicaba Ese es el principal Bueno Un lugarcito Para ir a ver la carrera No me digas Ya sabemos que hay un Super Prime Es de lo cómodo Pero Para irlo para arriba Pero Luis El Super Prime A la orilla del lago Va a ser algo Que va a ser muy lindo La verdad A nivel de un rally mundial Te digo Y si quiero recordar Después de tiempo Ir para arriba ¿Dónde no puedo ir? Yo me iría A una parte ahí Del observatorio A la parte del tramo De falda de Carmen Observatorio O en su defecto Al tramo Desde la rotonda Que va Pasa por el camino Viejo de Copina Donde salí del tramo De tierra Y sale al asfalto Al camino que va Esos caminos En asfalto Es para guapo Es para guapo Bueno chicos Éxitos Gracias Vamos a hacer unas fotitos ahora Y nos vemos el viernes En el parque cerrado Nos vemos el viernes Gracias Y nos vemos el viernes